Hoy jugamos a Enlaza Letras de la editorial FlexiCube, vamos a ver cómo se juega. Enlaza Letras es un juego donde tendremos que ser los más rápidos en encontrar las letras que se corresponden con la primera letra de una o más imágenes. Y además el juego consta de dos niveles de dificultad. Para comenzar la partida coloca todo el mazo de cartas en el centro de la mesa con la cara de las letras hacia arriba. Voltea la primera carta, dejando al descubierto la cara de las imágenes y rápidamente intenta encontrar una imagen cuya primera letra se corresponda con una de las dos letras de color rojo. Este modo de juego se corresponde con el nivel principiante. El primer jugador que coloque la mano sobre la carta y diga rápidamente el enlace gana la carta a modo de punto. Pero cuidado, si te equivocas has de devolver una de tus cartas ganadas a la pila central. En el caso de que todos los jugadores acordéis que no hay ningún enlace, destapa una nueva carta y colócala sobre la anterior. El jugador que gana esta ronda se llevará ambas cartas como puntos. Para el nivel avanzado las reglas son las mismas, solo que en esta variante se juega con las tres letras y debes ser el primero en localizar dos letras que se correspondan con la primera letra de dos imágenes de la carta. Y no está permitido nombrar una imagen y después ponerte a buscar la segunda, has de decir ambas sin dudar. De esta forma seguid jugando hasta que se acabe el mazo central y ya podéis contar cuántos puntos tiene cada uno. El que tenga más será el ganador de este enlaza letras. Si te gustan los juegos de mesa sígueme para conocer muchos más y no perder ni un minuto con el manual.